El Pleno del Comité de Desarrollo Urbano que sesionó este martes al mediodía en el Palacio Municipal de Punta Sam tomó importantes acuerdos sobre el PDU de Ciudad Mujeres antes de ser aprobado oficialmente luego de varios años de estar estancado. Mayra Yala Rejón, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aseguró que es un paso muy importante para que posteriormente se continúen con la publicación de la síntesis en los periódicos y las personas puedan dar sus opiniones. El PDU es el programa de desarrollo urbano del centro de población de la zona continental, lo que hemos hablado hoy mucho de la Ciudad Mujeres, la zona conocida como Rancho Viejo, pues realmente es el marco normativo que se necesita para poder hacer un desarrollo de esa zona. Ayala Rejón abundó al decir que el área de Rancho Viejo está llena de asentamientos irregulares y se necesita de un plano ordenador que dé certeza jurídica para empresarios o personas que quieren realizar sus viviendas y obtengan sus usos de suelo. Entonces los planes eso dan certeza jurídica a la inversión, de cualquier tipo. Por otra parte, comerciantes y prestadores de servicios turísticos de la avenida Rueda Avenida manifestaron su inconformidad por el mal olor que despide un registro de aguacán de una forma poco inusual al colocar un cartelón color naranja con su queja escrita. Ese letrero llamó la atención de propios y extraños, debido a que de esa manera era observado por los transeuntes y automovilistas que circulan sobre la avenida Rueda Medina. En este cartel se podía leer este olor es la mejor bienvenida que se le da al turista. Gracias a Huacán, en alusión a la fetidez que despiden las aguas negras en esa zona y que de esa manera aleja a los visitantes. Por esa razón, los comerciantes pidieron a la empresa concesionaria del agua potable en Ilamujeres que repare el registro lo más pronto posible, ya que en caso contrario colocarán a diario diferentes letreros con más leyendas en contra. Finalmente, a unos días que venció el término que dio la Profeco para que todos los establecimientos puedan acudir a esta dependencia a calibrar sus básculas, Juan Carrillo Soberanis, jefe de la unidad de servicios de esa dependencia en Ilamujeres, aseguró que solo el 50% de los negocios cumplieron con esta medida. Agregó que de un total de poco más de 200 negocios que se tienen registrados con básculas, la mitad sí cumplió con ese requisito que se les pide. El periodo reglamentario que por ley es de la calibración de estos instrumentos es hasta el 31 de mayo, más la gente puede seguir yendo a solicitar la calibración de su báscula. Agregó que hasta esa fecha eran sin multa, ya que si hay una verificación o un operativo, y en ese evento el personal de la Profeco verifica que una báscula que no haya sido calibrada se tendrá que proceder conforme a la ley. Y se aplicará la multa correspondiente que va desde los mil pesos, desde alrededor de mil pesos hasta los dos millones de pesos, claro, esto todo dependiendo del giro del negocio, del ingreso calculado que tenga el negocio, etc. En la lente Romana Yala y en la información de Ilamujeres, Renan Moguel.